Y el horror se tomó al país hace un año, un día, desde allá para acá, han fallecido, según cifras oficiales, más de 16.000 personas víctimas del COVID. Según cifras oficiales, hasta el momento los contagios superan los 300.000 y ha sido un año en el que nos ha tocado vivir de una manera diferente. Aquí un recuento de lo que nos ha tocado vivir. Una caja de, ¿cómo se llama?, mascarilla, 40 dólares. Hicimos una cola desde allá, llegamos aquí, ya no está, 40 dólares, 40 dólares, una caja y ya no hay. Todos quieren llevar, únicamente estamos ahorita vendiendo reducido, máximo un galón por persona, dos mascarillas por persona, porque todo el mundo quiere comprar la fila a la vuelta. Tuvimos que tomar medidas para poder, esto era lleno, todo esto era lleno de gente, tuvimos que tomar medidas para poder controlar a la gente en una fila y con un ticket que respete cada quien su turno. ¿Cada quien se quería meter? Todo el mundo se quiere meter, quieren pasar por los policías mismos. Por eso tuvimos que llamar a la policía para que haga un mejor control en el ingreso de las personas. Hay mucha gente por todas partes, comprando mascarillas, comprando alcohol, comprando guantes, desinfectantes y todas esas cosas. La gente está muy alborotada ahorita. La verdad la gente se ha desesperado, les digo que tengan paciencia, porque imagínense, pero mascarillas agotado, agotado. Ahorita estamos vendiendo vitamina C, esfervescente y masticable. Es lo que tenemos ahorita en el estado. He vendido hasta alcohol yodado para que la gente pueda desinfectarse también bien las manos. Era un 16 de febrero de 2020 cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretaba el estado de excepción en el país debido a la pandemia por el COVID-19. De esta manera el país entraba en cuarentena. El 14 de febrero de 2020, una mujer de 70 años proveniente de España llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Días después de su arribo, empezó a presentar síntomas de coronavirus. El 29 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó que se trataba del primer caso de COVID-19 en el país. A los pocos días del primer caso de coronavirus, Guayaquil se convirtió en el epicentro de la pandemia. El Ministerio de Salud llegó a confirmar miles de casos diarios de personas con la enfermedad. La saturación en los hospitales y morgues en la ciudad de Guayaquil daban cuenta de la grave situación por la que atravesaba la ciudad. Personas fallecidas en las calles, cuerpos en bolsas de plástico, cadáveres sin identificar en los hospitales, fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Los casos empezaron a aumentar en diferentes provincias del país. Posteriormente, la ciudad más impactada fue Quito, que hasta el momento registra más de 95.000 casos. En Ecuador actualmente la enfermedad ha dejado más de 302.000 pacientes con coronavirus y la cifra de muertos confirmados por la enfermedad supera los 11.000. Ante todo esto y a pesar de las vacunas, seguimos enterrando a los muertos. El motivo, las dosis hasta el momento son inalcanzables para la mayoría de la población. Escándalos, investigaciones y vacunados que no estaban dentro del grupo prioritario son algunas de las secuelas que nos deja la pandemia. Y la telenovela está lejos de terminar. Pero ahora, cambiemos de tema. Un grupo de jóvenes está tratando, está llevando un mensaje para concientizar a la sociedad. Conciencia, para que la gente recupere, entre otras cosas, valores. Ellos buscan concientizar de que los valores de los jóvenes pueden llegar a cambiar a la sociedad. Una sociedad que actualmente se ve afectada por la delincuencia. Nos encontramos aquí en la avenida 25 de Julio, donde unos jóvenes se encuentran realizando una campaña. Queremos conocer de qué se trata. Bueno, nosotros estamos aquí evangelizando para aquí de la iglesia Peniel. Estamos evangelizando a todas las personas que no conocen de Cristo. Bueno, estamos por grupos. Estamos por grupos. Estamos por grupos. Estamos todos los que son los domingos. Tenemos unas coberturas del lado de la avenida Domingo Comín, del otro lado. Entonces, todas las casas de bendición nos estamos agrupando para todo lo que es... Para que todo el pueblo conozca de Cristo, más que todo en este tiempo que estamos viviendo cosas. ¿Cuántas personas se encuentran haciendo esta campaña actualmente? Bueno, estamos en toda la iglesia. Nosotros llevamos siempre lo que es un legado, que es nuestro pastor Melesio Valverde. Entonces, estamos llevando todo lo que es en sí. ¿Qué tiempo tienen haciendo esto? Bueno, recién empezamos. Estamos en los 21 días de ayuno. Estamos invitando a todo lo que es la iglesia, todo lo que es el sector del sur, más que todo para poder igual que ellos se lleguen a lo que es el... ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a los jóvenes? Bueno, el mensaje que le puedo dar a los jóvenes directamente es que busquen de Cristo, que es la única, la única forma de poder llevar en estos momentos tan difíciles que nos estamos viviendo, ¿no? Más que todo, que Cristo es la salvación, Cristo es la vida. ¿Sí tienen aceptación por parte de las personas cuando realizan estas campañas? Bueno, sí, sí, bastante aceptación. Claro que hay algunos que no desean, pero en sí, la semilla está puesta en ellos. Cada uno, cada cual llevamos, salimos a orar primero ante todo para poder que cada tratado sea lleno, igual y impartido para cada uno de ellos. Me imagino que igual a pesar de todo, ustedes no quieren dar el brazo a torcer y siguen adelante con esta meta que se han puesto. Creo que en sí, que Cristo es la respuesta para todo. Hay momentos en que nos venimos debilitando, pero para todo, Cristo es la respuesta. Segundo que nosotros en sí estamos haciendo esta campaña también para los jóvenes. Tenemos lo que es un servicio para jóvenes. Hacemos ayunos, también los días de oración, que son los días jueves. Entonces, más que todo, lo que es la familia, que es el núcleo de la sociedad. ¿Usted se ha podido ver testimonios de chicos que han cambiado su vida? Claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos visto testimonios, más que todo, de lo que es el cambio radical en lo que es... Justamente los que son los jóvenes que están aquí, los que están de mismos, son parte de la iglesia. Y más que todo, llevar a la juventud a que busquen del camino de Dios. Nuestra visión es el sur, Guayaquil y Ecuador para Cristo. Dios les bendiga. Nos ha motivado el amor de Dios para toda la humanidad. Sé que estamos pasando por duros momentos. Entonces, queremos dar lo que hemos recibido, el amor de Dios. Y queremos decirle al mundo entero que a pesar de las circunstancias, del problema que usted tenga, hay un Dios que le ama y que tiene la solución a todos sus problemas. ¿Cuál es el nombre de su movimiento? Somos parte del movimiento Conquista Iglesia Peniel, Guayaquil, el Sur y Ecuador para Cristo. Hoy nos hemos dispuesto a salir a evangelizar a través del mimos, a través de mensajes con que Dios te ama. Hay una solución para tu problema. Cristo es la respuesta. Todos los domingos estamos saliendo de 10 a 11 y media a las calles a decir a todo el mundo que Cristo le ama. ¿Qué invitación le haría a los jóvenes que en estos momentos se encuentran con problemas y quieren encontrar una solución? Pues, le digo a toda la juventud de Guayaquil, de Ecuador y el mundo, que no hay problema para Dios que no pueda ser resuelto. No sé cuál sea tu problema, pero si es tan grande, hay un Dios más grande que tu problema. Que Él es el único que puede resolver si estás en drogas, si estás en alcohol, si estás en lo que estés. No hay nada imposible para Dios. Y así un grupo de jóvenes intenta llegar a la sociedad con un mensaje positivo, enseñándoles que a pesar de los problemas siempre hay una solución, que se puede salir de las drogas, de la delincuencia. Qué buena iniciativa, recuperar los valores perdidos, recuperar el respeto a los demás, acercarse al Supremo, al Todopoderoso. Esas son cosas positivas. Así es, José, la sociedad necesita recapacitar y este es un llamado a la conciencia. Y volviendo a la investigación del crimen contra una familia en la que cinco personas perdieron la vida, los agentes continúan investigando en la bahía. Y es que en la bahía una de las víctimas pasaba la mayor parte del tiempo. Indagamos y esto fue lo que encontramos. Bien, amigos, continuamos, continuamos, continuamos aquí en la bahía de Guayaquil. Uno de los fallecidos, una de las personas que fue desgollada, trabajaba aquí en la bahía, trabajaba aquí precisamente en este sitio. Mucha gente no quiere hablar del tema, no se sabe si pudo haber habido algún inconveniente, algún problema, para que lo hayan atacado de esa manera al señor y le hayan quitado la vida a toda la familia. Hay mucha consternación, mucha gente que tiene miedo de hablar. Claro, dice que se dedicaba a reparar celulares y la verdad es que eso nos llama la atención. Sí, la verdad que sí, es una pena porque si la cuenta era con él, debería haber sido con él, no haber decapitado a las personas que son tan chiquititas en realidad. Es un ataque cobarde, digamos, porque si había algún problema con él, el asunto no tenía por qué involucrar a todas las familias. Claro, exactamente, cuando es por deuda así con patrones no hay que meterse, preferible alejarse y no meter, involucrarme que todos a dos niños que fueron perjudicados en este lado, ¿no? Ahora, esta persona aquí, él es una persona tranquila, se va a estar aquí. Sí, él trabajaba aquí, él caminando, él trabajaba. Sí, trabajaba con muchos chicos que de pronto todos no tienen la oportunidad de tener un local, pero tienen la oportunidad de andar en la calle ganándose la vida. Conseguir clientes para los... Sí, sí, él trabajaba, él trabajaba. Aquí trabajaba, ajá. ¿Qué tiempo trabajó el caballero? Edu, ¿no? Ajá, años, años trabajaba aquí, él trabajaba años aquí. Más o menos, estamos hablando de... Sí, cinco, ocho años, él era conocido aquí. Si era de cinco, ocho años, obviamente la gente ya lo conocía. Claro, todos aquí, y lamentablemente fue doloroso cuando nos enteramos, usted sabe, más que todo por los hijos. ¿Usted conoció a los chicos? Sí, no, no, o sea, cuando él venía, cuando él venía aquí con... ¿Cuándo él venía con los niños? Claro, claro, sí. ¿Lo conocían? Sí, niños pequeñitos, o sea, lamentablemente, son personas sin escrúpulos, ¿no? No coger y matar a dos criaturas inocentes, que si la deuda era con él, pues no con los demás. ¿Y alguna vez se supo si tuvo algún inconveniente? No, era tranquilo, o sea, aquí el muchacho era tranquilo, no tenía sin problema, nada, era tranquilo el muchacho. ¿Te dedicabas más bien a...? A trabajar, a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo hacía, reparación? No, él trabajaba vendiendo teléfono en la calle, ajá. ¿Compraba y vendía? Sí, aquí como todos trabajamos, comprábamos, vendemos sin ningún problema, ajá. Pero, amigo directoriano, el señor era una persona, era una persona que no se metía con nadie, perdón, que no se metía con nadie. Era una persona trabajadora, casi todo el mundo lo dice, y no entienden por qué motivo le pudo haber ocurrido tremenda, tremenda agresión, no solamente a él, sino a toda la familia. Y realmente aquí las personas están preocupadas, consternadas de ver el grado de violencia que existe. Claro, más que todo por la maldad, o sea, ya se está multiplicando demasiado la maldad que hasta los niños, lamentablemente, pagan las consecuencias de los padres a veces, por un error. Claro, a usted yo lo conozco muchos años. ¿Al caballero, al señor que lo...? ¿A que lo asesinaron? Es que él estuvo en la pena y conmigo, yo estaba en pabellón 1 a la 4, y él le traficaba, le ayudaba a traficar a un duro. Y ese duro, le digo, apenas yo salgo, mi hermano, yo le doy un viejo para que te acabe la familia entera. Él aquí, le hacía hueco a todo el mundo, va al tránsito. Él tuvo, pagó tres años y pagó ocho meses. Cuando él salió, yo le dije a él, hasta la última vez, no andes baltraseando, mira que tú debes allá adentro. Sale un hermano del man, el man te quema como la familia entera. Y no me hizo caso. Dos, tres de la mañana se le metieron y le quemaron todo, hasta lo mataron a él. ¿Por qué? Porque a la gente, él tiene que saber a quién patea. Gente penitenciaria, él no puede patear. Yo tengo 16 detenciones penales. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tráfico de droga, muerte y tráfico de dólares de cueste. De Meralda tengo 10 penales en Santo Domingo, Santa Marta y aquí, en Puerto Viejo y en Manta. Pero, ¿sabes qué? Nunca he dejado pateado a nadie. Y si yo era traficante, yo era solo. ¿No te aseguro de lo que me está diciendo, caballero? Caramba, no le estoy diciendo que era pateón. Lo he dejado pateado a un man duro y allá adentro de la pena. Bueno, eso lo que usted dice, pero la verdad es que... Así es. ¿El señor se dice que va a trabajar aquí, dicen, ahorradamente? Nada, nada. Era un hombre que no sabía vivir la vida. Él hacía daño por donde sea. Aquí todo el mundo le hizo hueco. Yo me debía como 50 dólares. Todo el mundo le hacía hueco. Entonces, la persona que obra bien, marcha bien. Yo soy, fui guardaespaldas de Jaime Torral, salame vivo allá. Y cualquiera que me quiera hacer daño, yo tengo seis personas que andan con Jaime, que están retiradas. ¿Usted, caballero? Yo soy entre colombiano e italiano. Somos fregados. Fui guardaespaldas de Jaime Torral. Vivo en la Malvina. Sí. Pero la verdad es que sí. Lo conocen, caballero. Ahí sí no opino de él. Yo hablo lo que yo puedo hablar de mí. Sí. Lo que pasa es que usted no se puede agarrar de todo lo que habla. No, no, no. Así es. No. Puede entrevistar a cualquier persona. Lamentablemente, aquí en la bahía hay de todo. Pero no. El muchacho aquí trabajaba tranquilamente. Eso me llama la atención, que todo el mundo habla de que otra persona no va a trabajar. No, sí, no, no, no. Lamentablemente, por eso le digo, o sea, no todos podemos hablar. Él habla de otra manera y ahí sí no me meto porque usted sabe que cuando es esto, es problema de... Sabe, disculpame, que intenté arrojarme. Pero el señor trabajaba, caballero, ¿no? Sí, pero cuando alguien es penitenciario y ha fallado a un man que trafica adentro. ¿Quién está hablando de otras cosas? ¿Quién estamos hablando de una persona que... Yo sé quién es la persona, yo sé. Y también fallaba afuera. Entonces, tiene que tener también su castigo, pues. Si trabajaba aquí, no creo que se haya metido en otras cosas. No sé, pues ahí él sabrá, pues yo le dije, sabrá tu tiempo. Si tú andas haciendo daño adentro y afuera, ¿qué vas a esperar? La muerte. No me hace caso. Yo tengo 16 detenciones penales, yo tengo 54 años de edad, lo conozco bien a él. Adentro y afuera, adentro de la pena y afuera. Él es del guamo. Nosotros nos quedamos sin palabras, amigo. Nosotros, eso es la palabra del... Yo ando con la gente más venena de la Malvinas. Nos da sorprendido, sin palabras lo que acaba de decir el señor, pero la verdad es que... Lo único que estamos haciendo es recorrer, conversar. El señor se identifica como una persona buena o que tiene su historial allá, el caballero, pero la verdad es que nos da sorprendido lo que acaba de decir. Les tendremos más de este tema en un momento. Hacemos un corte y ya volvemos. Más adelante.